Daniel Méndez, de nuevo con Raxonia Gaitera, 1979 al 2016 Se queda quieta como arrullada por eterno amante en las madrugadas Se adormece y se queda quieta como arrullada por eterno amante en las madrugadas Molereando ando, suena un cuatro catarino y un rojo mandullo por el empedrao Suenan en el saladillo los versos sencillos y con pie quebrao Y así la gaita sonaba en las madrugadas con vibra entre dos Mientras que los parroquianos mil de suriano llevaban en voz La gaita de compañera como si estuvieran cantándole a Dios Te quiero gaita querida, como si fueras mi hija Tus versos me regocigan, tu estribillo me estremece Y mi sangre se enaldece con tu sabia cantarina Tan natural y genuina que en mi cuerpo Se adormece y se queda quieta como arrullada por eterno amante en las madrugadas Se adormece y se queda quieta como arrullada por eterno amante en las madrugadas Como yo nací, su leano nacido en la tierra del lago ideal Puedo sentirme dichoso que fui limpiado en la plaza varal También que en el saladillo lindos estribillos pude improvisar Que me llamaron poeta de la santa virgen que reina en mi lar Y que al mirarla de cerca de emoción mi hermano me puse a llorar Te quiero gaita querida, como si fueras mi hija Tus versos me regocigan, tu estribillo me estremece Y mi sangre se enaldece con tu sabia cantarina Tan natural y genuina que en mi cuerpo Se adormece y se queda quieta como arrullada por eterno amante en las madrugadas Se adormece y se queda quieta como arrullada por eterno amante en las madrugadas Dios desde el cielo pintaba el paisaje zuleano que es tan colosal Dándole bellas palmeras con lindas riberas de un sol tropical Y a la sublime maqueta el eterno poeta en el lago plasmó Una linda virgencita que hizo morenita cuando la bañó En el lago maravino y el sol matutino la deslejó Te quiero gaita querida, como si fueras mi hija Tus versos me regocigan, tu estribillo me estremece Y mi sangre se enaldece con tu sabia cantarina Tan natural y genuina que en mi cuerpo Se adormece y se queda quieta como arrullada por eterno amante en las madrugadas Se adormece y se queda quieta como arrullada por eterno amante en las madrugadas ¡Gracias!